El Apartamentos Capital, sucursal Manuel Montt ofrece una piscina al aire libre, un centro de fitness y apartamentos independientes en Santiago. Tiene conexión wifi gratuita y se encuentra a 100 metros de la estación de Metro Manuel Montt. Los apartamentos del Apartamentos Capital, sucursal Manuel Montt cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, baño privado, cocina totalmente equipada y vistas a la ciudad. Se proporciona servicio de limpieza de lunes a sábado y aparcamiento por un suplemento. El Apartamentos Capital, sucursal Manuel Montt se halla a 10 minutos en coche del Cerro de San Cristóbal y a 25 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.